esto es el blog de la lucha libre en poza rica dale like y activa la campanita para que recibas las notificaciones no se quiso perder la fiesta quería estar quería que estar aquí en su casa en la nueva arena poza rica con los medes rica en la rica 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 Mi hijo me dijo que era vida, mi hijo me dio Su juventud Quiere el impulsar Estando en los polidócelos Los papayazos Lucha libre Señoras y señores Aquí lo tienen ¡Eso no! ¡Canzador! 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 Más de dos mil Cuatro de rudeza ¡Esta! ¡El robo! ¡La rudeza! ¡Suy de nombre! ¡No he ching! ¡Pero que es solicitada! 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 ¡Aquí lo tiene! ¡Vamos, Vica! ¡Eres dentro de los luchadores de Poza Rica! ¡Eres dentro de los luchadores de Poza Rica! ¡Aquí lo tiene! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toch! ¡Gracias! ¡Sígueme! ¡Wooohhh!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madreta! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sacadilo padrón! Segunda caída. Continua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!